No podemos decir que seremos campeones, espero estar hasta el final allí luchando, pero tenemos tanto Madrid como Villarreal, son buenos equipos y no lo van a poner fácil. Hombre, siempre es una alegría ganar al Real Madrid, y más con este resultado, pero no por el resultado, sino por la forma, por el juego, por cómo fue el partido. Creo que fue un partido muy completo, que nos salió todo muy bien. Es muy difícil escoger solo uno, ya tener los tres finalistas allí es impresionante, creo que es muy difícil de repetir, cualquiera de los tres la puede ganar, la gente que ha votado ha decidido Messi, me parece bien. La primera, ahora mismo no, creo que el míster es el entrenador perfecto para nosotros, las cosas están funcionando, no me imagino Barcelona sin Pep, y yo cuando termine la carrera, espero que de aquí muchos años, no me veo de entrenador. No, esto ya veremos cuando este Barcelona acabe su época o su racha, ya veremos, los números serán los que hablarán, nosotros estamos contentos con lo que estamos haciendo, pero todavía nos queda un camino. Gracias por ver el video.